hola buenas noches estamos empezando a transmitir hoy en punto y estoy la verdad que muy muy emocionada de poder compartir con ustedes un vivo que es con lo que yo llamo el mes y de los pre probióticos en argentina gabriel binderola espero que lo pueda encontrar y yo la verdad que no no un honor que él me permita esto un vivo para todos nosotros que va a ser realmente muy enriquecedor y en un tema de tanta actualidad que es la fertilidad de causa no conocida pero en donde hoy lo que sabemos y todo lo que nos falta por conocer de microbiota va a tener un impacto muy pero muy importante en esas fertilidades de causas no conocidas vamos a ver si gabriel se conecta yo ahora estoy de vuelta enviándote la invitación gabriel a ver si te veo estás ya ya está viajando la invitación ya fuiste invitado así que te estoy estoy esperando espero que la puedas aceptar yo la primera que quiero nuevamente te la voy a enviar nuevamente a ver si ahora sí a ver ahora sí qué bueno bueno gabriel qué honor te agradezco muchísimo de verdad invitación que me hayas aceptado en el espacio tiempo sé que es muy limitado y para mí estoy en primera fila con el mes y de los pre probióticos un súper capo es un honor para mí de verdad y además este de verdad un argentino que ha llegado tan lejos de verdad te lo digo te agradezco enormemente gabriel te presento pero me corregis me corregis en la presentación yo sé que gabriel es un es ya investigador principal de del conicet en el instituto de lactología industrial y además es docente en la facultad de ingeniería química de la universidad nacional del litoral y y obviamente un gran investigador especialmente en las bacterias lácticas me equivoco gabriel no es así ese fue el el origen el inicio mío la investigación y es un tema que nunca nunca largué me encanta todo central en bacterias lácticas desde que desde el año me acuerdo la fecha en que entré al laboratorio que fue primero de noviembre del año 95 ahí empecé a ahí empecé a lavar tubos cuando uno entraba al laboratorio lavabas tubos de mañana y a la tarde leías algo hasta que había algo para hacer pero así que qué maravilla sos mucho más joven sos mucho más joven que yo yo para ese entonces ya tengo ya pasaba varios años y bueno por eso mucho más joven pero me encanta aprender de los que son más jóvenes que yo dime una cosita estamos presentando para toda la gente este tema tan importante porque de verdad y esto tengo que agradecerle al al gineco obstetra martín rotela que me inició en este camino eh porque él escribió el libro junto con otros colegas sobre fertilidad y me han llegado pacientes gabriel con esta en este boom en donde no sólo es no poder quedar embarazada para una mujer buscando todas las alternativas posibles sino que además te lo digo desde mi consultorio llegar a estar en la problemática de recibir ovodonaciones desde Ucrania con úteros subrogados una organización tremenda además de la parte económica y emocional exacto y fracasar y fracasar y fracasar y ese fracaso o ese rechazo de embriones que no tenga una razón clara claro o sea es muy es muy frustrante es muy fuerte no entonces yo estaba escuchando tu perdón que te interrumpa cuando te escuchaba tu presentación que hablabas de causas desconocidas tal vez en las causas conocidas de la infertilidad haya una componente de la microbiota también porque eh viste que en estos temas de la biología nada están compartimentalizado no es que esto es sólo esto y esto es sólo esto viste que todo se cruza y si uno piensa que gran parte de nuestro metabolismo está influenciado por los microorganismos entonces todas las causas conocidas tal vez tengan una componente de ahí que hoy se empieza a ver es hipotético bueno pero es real es real porque claro en lo personal soy clínica y endocrinóloga y realmente que me vengan a buscar pidiendo una ayuda a todo esa imagínate la cantidad de colegas que estaban en el medio de ese de ese logro que podía ser un embarazo con tantas complicaciones y realmente es porque claro es una visión sistémica que nosotros queremos llegar a la cual llamamos clínica antiinflamatoria y a la cual y desde hace alrededor de 10, 12 años corregime este estamos dándole tanta importancia a la disbiosis yo la llamaba disbiosis antes después se empezó a llamar SIBO se puso más de moda el el nombre SIBO ¿no? bueno yo creo que SIBO SIBO es un caso de disbiosis hay otras disbiosis que no pasan en el intestino delgado que pasarán en el intestino grueso que pasan en el en el tracto en el tracto vaginal o sea la disbiosis en un término amplio que aplicará a distintos a distintos sitios anatómicos o fluidos por eso en general así a los brutos nosotros les llamamos disbiosis me gustó mucho un video lindo que presentaste este año creo que en un TED en donde comienzas lo esencial es invisible a los ojos o sea más que nunca en este caso es invisible la mujer no sabe por qué le fracasa esta cosa ¿no? así que nos metemos de lleno en el tema yo la primera en preguntarte cómo podríamos explicar a estas mujeres que esta microbiota puede llegar a influenciar en en su fertilidad primero a la mujer después le damos paso al hombre sí porque porque hasta ahora viste que se cargaban las tintas en la mano yo no soy una especialista en fertilidad pero uno y después yo por lo que estuve me estuve leyendo también para este vivo hay una la microbiota es de todos es del ambiente es tuyo es mía la compartimos o sea que si la mamá tiene que llevar tiene que ese embrión tiene que implantarse en el ámbito de la mamá pero ojo cómo vienen esos esa información que traen los espermatozoides dice esa ADN está completo no dañado metilado porque uno piensa que la microbiota podría estar implicada en la en la fertilidad porque la microbiota este este conjunto de microorganismos que tenemos en todo en todo el cuerpo y los microorganismos no reconocen barrera donde pueden se van a ir metiendo por supuesto que están en el tracto gastrointestinal porque ahí reciben alimento entonces donde lo vamos a encontrar es en el intestino porque yo tres o cuatro veces por día o cinco veces por día les doy de comer bien o mal les doy de comer entonces dependiendo en todo en todo nuestro planeta es así donde hay comida van a estar los distintos exactamente esto es un ecosistema y responde a las leyes de los ecosistemas de lo que yo le dé de comer voy a tener tal o cual microorganismo entonces la mayor cantidad de los microorganismos están ahí pero no están solo ahí durante mucho tiempo se hablaba de flora intestinal porque se la consideraba solo en el intestino pero por la dificultad de poder identificarla en otros lados pero después se vio que los microorganismos son un continuo en nuestro cuerpo es decir están por dentro salen recubren la piel recubren el tracto respiratorio recubren el tracto reproductor femenino en el masculino le pasa lo mismo mientras haya lugar los microorganismos se van a ir metiendo y nos divide una dentro de una fuera es decir en el intestino hay una una capa de células que mantiene a esos microorganismos de un lado y del otro lado está el sistema inmunológico en el intestino no se junta la mayor concentración y diversidad de bacterias con la mayor concentración y diversidad de células del sistema inmunológico 70% del sistema inmunológico está ahí entonces no es casualidad esto que estos dos ejércitos un ejército de bacterias o una orquesta de bacterias para no ser velicoso y una orquesta de células inmunológicas están de un y del otro lado de una pared de una pared que es súper comunicante el epitelio intestinal tiene una permeabilidad selectiva deja pasar lo que corresponde pero esto no siempre es el caso el intestino se pone permeable se pone hiperpermeable las uniones firmes que hay entre esas células se relajan dejan pasar cosas que no corresponden dejan pasar compuestos inflamatorios entonces ese sistema inmunológico si no está bien guiado si no está bien instruido por la microbiota va a empezar a andar mal y todos sabemos que nuestro cuerpo se rige por el sistema inmunológico prácticamente no hay que es lo que no está influenciado por el sistema inmunológico entonces si la fertilidad tiene una componente inmunológica no podemos pensar que va a haber una desconexión entre el intestino entre el sistema inmunológico y entre la fertilidad o sea cualquier eje que vos quieras buscar se terminan conectando el intestino con el cerebro el intestino con la piel el intestino con el hígado el intestino con el músculo y el intestino evidentemente con el sistema reproductor mediado por el sistema inmunológico entonces lo que pasa en el intestino va a terminar absorbiéndose lo bueno y lo malo y eso va a terminar viajando porque por dentro estamos todos conectados también las células del sistema inmunológico están en el intestino pero van a viajar a todos lados entonces cuando lleguen al ambiente donde ese embrión se tiene que implantar qué ambiente inmunológico hay qué qué cosas están ahí dando vuelta entonces ahí hay que uno empieza a pensar sí que la fertilidad está influenciada por el sistema inmunológico y el sistema inmunológico está influenciado por la microbiota entonces ahí te cierra un poco todo y uno ustedes empiezan a mirar a la microbiota que antes tal vez no la tenían no sé hasta esto te lo pregunto yo a vos hasta la pre era microbiota qué era lo que se tenía en cuenta en la fertilidad pero ahora te lo digo porque quiero aprender también qué miraban por supuesto pero por supuesto mirábamos las hormonas y como mucho 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 nos habíamos acercado al estrés y a los neurotransmisores en relación a esas hormonas la alimentación era algo que realmente no le dábamos mucha importancia y te lo digo en Brasil desde la misma orto molecular que yo me formé hace ya más o menos 18 años y no se le estaba dando importancia recién hace 10 años se le empezó a dar importancia más fuerte a la alimentación y yo creo que se lo tenemos que agradecer también al boom del conocimiento de la microbiota ¿vale? sí, sí, seguramente sí porque esa microbiota intestinal si algo le impacta no es sólo la alimentación sino también la medicación la medicación que muchas veces es necesaria pero tienen efectos colaterales nosotros vemos que los antibióticos tienen efectos colaterales los antiácidos tienen efectos colaterales los antidepresivos tienen efectos colaterales no es no es sin costo para el organismo entonces yo soy una de las que dice son necesarias pero son absoluta y totalmente exacerbado su uso y automedicado por supuesto a la población que es lo peor que no se hace tanto por antibióticos como por antiácidos y antiinflamatorios inflamatorios que coloman enormemente la microbiota y el intestino en general o sea que en eso estamos en un mismo camino pero pero bueno lo que me preguntaba era esto nosotros nos abocamos más que nada aparte de endocrinología nos abocamos en esa área y colaborábamos con los ginecólogos que muchas veces eran también expertos en endocrinología ginecológica vale pero mucho más el tema por ejemplo de endometriosis yo creo que hoy tiene una patita de conocimiento en la microbiota que se está abriendo por primera vez porque es un gran desconocido es un gran enigma para nosotros justamente pero claro y siempre el abordaje terminaba siendo farmacológico nunca mandaban a revisar qué comes no bueno eso por eso la clínica antiinflamatoria que nosotros sí estamos invitando a todos los médicos a todos los médicos no importa la especialidad que tenga no interesa porque es tan importante que avance a su paciente claro porque su paciente si se va a operar o si tiene un glaucoma o si tiene una otitis sea la especialidad que sea va a ser importante que sepa cómo duerme qué come cómo es su movimiento intestinal que actividad física hace como cuatro pilares vamos a llamarlo que vos misma creo que más de una vez lo decís porque todo va a incidir en su repercusión física vaya a saber si es porque o tuvo un herpes zóster y ya sabemos que hace cuatro meses tuvo un gran estrés seguro y hace rato que viene durmiendo mal todo está en eso concatenado entonces la clínica antiinflamatoria para nosotros es una guía y hoy esto la microbiota como uno de sus grandes o ayudadores comillas y amigos en el terreno antiinflamatorio para evitar las drogas totalmente y con esto después tengo una preguntita la vamos a dejar porque me muero de ganas de preguntarte algo sobre adelantos en posbióticos viste porque vos decís che los posbióticos que se vienen el día de mañana para ayudarnos también ¿no? farmacológicamente la industria farmacéutica ni le da ni perezosa pero en este caso también son grandes ayudadores antiinflamatorios todo esta área ¿no? de nuestra microbiota eubiótica Vos lo haces y uno parece repetitivo pero siempre se vuelve a eso la inflamación la inflamación de bajo grado silenciosa porque muchas personas dicen no, yo no estoy inflamado muchas personas relacionan la inflamación con sentirse hinchado con la pancia y no, no no es no es solo eso uno puede tener un intestino que está inflamado que está inflamado ¿qué significa? que hay un llamado de células inmunológicas relacionadas a la inflamación que van a secretar compuestos que van a empeorar esa inflamación y eso yo no tal vez no lo veo y no lo siento pero está pasando en el intestino y toda esta cuestión de la disbiosis y de las enfermedades crónicas y de los trastornos del desarrollo todos tienen en común esto esta inflamación que se va instalando hasta que en algo se manifiesta y se manifestará como una diabetes o se manifestará como un algún trastorno del desarrollo o una enfermedad neurodegenerativa o la incapacidad de concebir un bebé exactamente para donde se dispara no se saben los mecanismos pero todas tienen en común la inflamación por eso nosotros cuando empezamos a estudiar todo este camino tan lindo sobre oxidación y después inflamación yo siempre les digo lo que pasa dentro de una célula luego se va a empezar a replicar porque tenemos que saber lo que pasa dentro de una célula y justamente el término inflamación es entrar en llamas en flama o sea se va a incendiar se va a incendiar literalmente la célula puede morir o puede llevar otros caminos ese inicio por eso nosotros decimos a veces porque me estreso me oxido porque me oxido me inflamo y a veces llegamos hasta el cáncer por ese camino hoy nombraste otra palabra que es menos no sé si menos utilizada pero menos conocida que es la oxidación y eso también tiene que ver con la microbiota porque cuando uno tiene qué es lo que pasa cuando en el intestino volviendo al intestino es un lugar muy loco biológicamente ¿por qué? porque en la luz del intestino donde están las bacterias eso es anaerobio estricto no hay oxígeno no tiene que haber oxígeno pero no del otro lado está llegando oxígeno con la circulación para nutrir a las células del sistema inmunológico entonces yo tengo que tener una pared donde de un lado no hay oxígeno y del otro lado sí ¿y cómo lo logra esto? esto está mediado por la microbiota porque al fermentar la fibra la fibra de los alimentos la microbiota produce ácidos grasos de cadena corta produce ácido butírico y el ácido butírico es el que cruza la barrera epitelial y elimina ese oxígeno porque si el oxígeno pasa del otro lado va a terminar oxidando y produciendo entonces hay un control ahí de la oxidación que tiene que ver muchísimo con la microbiota y si yo tengo una alimentación pobre en fibras voy a tener una pobre microbiota no va a generar ácido butírico y me voy a oxidar entonces ahí también la oxidación tiene ese rol donde la microbiota tiene un papel enorme porque tiene un gran antioxidante que es el ácido butírico mira en este momento justo me están haciendo una pregunta que dice ¿cómo se podría evaluar la fertilidad en mujeres indigentes con desnutrición pero que tiene una alta tasa de fertilidad? este a veces y con esto yo estoy deduciendo nada más mira que cada paciente es un mundo y no podemos generalizar pero tú viste que a veces desnutrición de verdad es una cosa y comer poquito y espaciadamente es otra y a veces comiendo poco a lo mejor está más antiinflamado que comiendo mucho mira yo no sé no sé no sé mucho de biología evolutiva pero la hiper ovulación es un mecanismo las especies cuando están en peligro toda especie lo que trata de hacer es replicarse más porque se viene un peligro entonces muchas veces escuché que en estos casos de desnutrición cuando el cuerpo ve que tiene que está limitado nutrientes lo que hace es tratar de dejar descendencia es un mecanismo evolutivo y entonces como no sé habrá una hiper ovulación y por eso tal vez es la mayor fertilidad eso pasa en muchas especies animales que se ven amenazadas aumenta la tasa de reproductividad es un mecanismo de supervivencia evolutiva evidentemente que siempre tenemos que estar pensando en la supervivencia supervivencia yo tengo tengo una pregunta desde que tuve que actualizar este tema hace ya varios años para un congreso que era sobre microbiota y cáncer y de verdad terminé esa charla diciendo bueno la fibra sí la fibra pero siempre me pregunté qué hacían los esquimales que no tienen muchas posibilidades de tener fibra a su alcance y qué pasaría con la microbiota de los verdaderos esquimales invito a que vean una película de 1922 que es Nanook el esquimal justamente es un documental en mudo y que ellos vivían comiendo pero sin fibra Gabriel y la fertilidad la fertilidad era muy buena y son y son poblaciones que han sobrevivido y existen probablemente tiene que ver algo no sé si no tampoco soy experto en esto pero entrarán como un estado de cetosis porque son poblaciones que comen mucha grasa tienen una dieta medio cetogénica absolutamente no les queda otra no les queda otra no les queda otra entonces es grasa con grandes dosis de omega 3 y proteína minerales no le faltan como esquimal significa comedor de carne cruda tampoco le faltan vitaminas porque la vitamina hidrosoluble está en la carnecita de la foca de la ballena de los morsos claro entonces tampoco les falta la vitamina C y de verdad era una salud pero desde el área bueno como el descubridor del omega 3 sabía que no tenían aterosclerosis que no tenían enfermedades autoinmunes que no tenían cáncer y la energía que había la energía de caminarse 50 kilómetros construir un iglú tener hijos salir a cazar la foca bueno no es poco ponerse a pensar qué pasaría con esa microbiota por eso siempre me pregunto cada cultura ha tenido su coevolución nosotros no comemos la diversidad de algas que se comen en el sudeste asiático no cada uno va teniendo su yo creo que el tema de los esquimales que es muy interesante debe ir por ahí por una cuestión más parecida a lo cetogénico quiero pensar absolutamente y hablando del betahidroxibutirato ahí tenés vos que nombraste muy bien yo le digo una eubiosis me va a dar el betahidroxibutirato de las bacterias y una dieta que yo haga cetogénica en los momentos de ayuno me va a dar el betahidroxibutirato de mi hígado y entre ambos entre ambos yo tengo un clima y un terreno antiinflamatorio y anticancerígeno hoy también sabemos eso a mí me habían una vez tuve que ponerme a repasar las microbiotas de chicos con epilepsia refractaria que los ponen en la dieta cetogénica y la dieta cetogénica le saca los cuadros de convulsión tal cual y siempre se dijo que la dieta cetogénica a largo plazo disminuye la diversidad de la microbiota porque no le estoy dando fibra pero lo que se vio en estos chicos que aumentaba muchísimo a kermansia musinifela que es un microorganismo que está muy de moda kermansia entonces aparentemente bueno si baja la diversidad pero está en abundancia el que te mantiene el intestino funcionando con el ácido butírico entonces es como una coevolución ahí que se da por eso es tan difícil generalizar y hablar de una microbiota ideal o una microbiota general varía muchísimo con la alimentación y el contexto y tal vez un esquimal con su microbiota menos diversa pero más rica en a kermansia es tan saludable como uno que vive en el sudoeste asiático volviendo al sudoeste asiático que come cosas totalmente diferentes no por eso digamos que nunca generalizar eso está perfecto volvamos al sudo si no 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 vamos a volver vamos a volver a fertilidad porque si no nos vamos si no nos vamos vamos a hablar de cáncer y nuestro tema era hoy justamente la fertilidad de esta causa que puede empezar y nombraste muy bien describiste muy bien cuando se rompe en las uniones en el intestino delgado y nosotros tenemos la llegada de cosas que no queremos dentro de los cuales hay paredes bacterianas hay honguitos porque no este nosotros tuvimos en brasil la experiencia de ver en el microscopio navegando en una gotita de sangre cándida no no precisamente porque un paciente estuviera en terapia intensiva pero que se cuelan se cuelan se cuelan y eso es la la hiperpermeabilidad y eso claro que tiene que desencadenar no sabemos por qué en algún órgano una reacción inmunológica entonces que tenga que ver con todas las enfermedades autoinmunes quizá en este caso para estas infertilidades que reconozcan una causa en esta disbiosis de origen sea una autoinmunidad contra el endometrio sí aprovecho para preguntarte cuál sería la flora normal o la microbiota normal en nuestro aparato femenino y después si es que tenemos noticias del masculino una polina mira hay siempre uno uno habla generalmente de una microbiota saludable cuando es diversa cuando hay diversidad de microorganismos pero hay dos momentos hay yo diría dos sitios anatómicos que es la vagina y el intestino del bebé de un bebé donde no hay diversidad ahí hay dominancia en el intestino de un bebé en el primer año de vida y dado que estamos en la semana de la lactancia no está de más nombrarlo en los primeros seis meses de vida si el bebé toma tetas y toma leche humana leche materna está dominado por las bifidobacterias y las bifidobacterias son las que entrenan de forma temprana al sistema inmunológico entonces ahí no hay dominancia en el intestino en el primer año hay perdón ahí no hay diversidad hay dominancia solo en el primer en los primeros seis meses de vida en la vagina hay dominancia de lactobacillus en toda la vida después cuando empieza el climaterio ahí se empieza a bajar esa dominancia de lactobacillus aparece en otros microorganismos pero una vagina saludable tiene más del 99,9% de lactobacillus y cuatro o cinco especies que se llaman lactobacillus Gasseri Iners Shenzoni Crispatus son más o menos esas especies después cuando uno empieza a subir hacia el útero empieza a aumentar la diversidad y uno empieza a encontrar nombres y apellidos que no son muy amigables Escherichia coli clepsiela pero bueno están están ahí en baja cantidad es un ecosistema no pasa nada tal vez el problema es cuando empiezan a ponerse en mayor cantidad pero eso es lo loco lo mágico que ha tenido la evolución y el cuerpo que la vagina tiene prácticamente todos lactobacillus y eso tiene una gran importancia cuando lo viven así atraviesa el canal vaginal que se traga esos lactobacillus y esos lactobacillus empiezan a fermentar en el intestino bajan el potencial redox bajan la capacidad oxidativa viste que todo se vuelve a conectar y ahí empiezan a crecer las bacterias a anaerobias estrictas entonces hay una sucesión pero volviendo al tema la microbiota de una vagina saludable son lactobacillus 4 o 5 especies después cuando uno empieza a subir hay diversidad pero eso es lo que eso es una señal de una vagina saludable los lactobacillus quiere decir que normalmente en endometrio también tenemos microbiota sí práctico por eso te decía si no hay una barrera física los microorganismos van llegando se van colando entonces por eso uno dice antes que el espermatozoide encuentre al óvulo nadó en un mar microbiano que interesante eso que interesante entonces ahora sí nos metemos con la microbiota del semen porque ahí se hicieron tuvieron que hacerse amigas la microbiota del primero vagina y endometrio para tener el bebé y después la del semen o sea qué hacemos con eso no tengo idea de eso incluso antes del el semen en los testículos se ha descripto una microbiota una baja cantidad estamos con nuestras células humanas conviven con microorganismos no 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 tenemos que pensar que somos estériles y entre entre no ser estériles y estar infectados es una viste hay que revisar algunos paradigmas puede ser che si hay bacterias está infectado bueno no no sé hay una convivencia natural ahí depende qué microorganismos hay pero en el semen sí el equilibrio quién está en qué proporción hay en el semen se ha descrito una microbiota y se ha comparado la microbiota de varones fértiles y no fértiles se ven diferencias en algunos hay un estudio que yo me puse a ver que revisaba yo creí que había menos evidencia hay más de 60 trabajos ya hechos estudiando la microbiota del semen el tema es que en estos trabajos las formas las técnicas no permiten hacer una buena comparación entonces algunos te dicen una cosa otra dice otra pero todos coinciden en que hay microorganismos en que cuanto en los varones con infertilidad aumentan la cantidad de microorganismos gram negativos y como ureaplasma como microorganismos que son que tienen ese LPS esa endotoxemia pero que también son oxidativos esta cuestión de la oxidación también siempre siempre vuelve entonces ese entorno microbiano condiciona al espermatozoide le condiciona la forma le condiciona la movilidad le condiciona la calidad del ADN que lleva porque si si el ADN que lleva está dañado cuando ese ADN se combine con el ADN del óvulo y empiecen a duplicarse y en esas duplicaciones vienen los errores entonces y no sabemos hasta dónde también en eso no lo sé pudiera tener este un poquito la responsabilidad del varón en también un tipo de infertilidad no lo sabemos por ahí también por ahí también y sobre todo y sobre todo ahora que estamos hablando de microbiotas porque es en donde nosotros más podemos incidir desde afuera los que ayudamos a los pacientes este en cómo podemos hacer para que haya ese equilibrio entre dos microbiotas porque estamos deduciendo y esto sí que es una novedad que mucha gente se lo pregunta es entonces en el ambiente del embrión que empieza a crecer y se empieza a implantar se llama sincicio trofoblasto cuando empieza y después viene placenta hay microorganismos o sea no es estéril no no uno piensa yo como individuo tal vez fui seleccionado por los microorganismos no sé los 200 millones no sé cuántos espermatozoides se producen 200 millones el que llegó llegó en un entorno microbiano y ese embrión crece en un entorno microbiano exactamente crece en un entorno microbiano claro eso eso de verdad no tiene muchos años por lo menos no conocido porque decíamos el bebé el feto el embrión y sí el embrión entonces también está rodeado de germes qué importante que es entonces el pre embarazo sí el pre embarazo y el pre embarazo de los dos sí del varón también para lograr no lo que estuve contando recién que están sacrificados una ovodonación un implante de fecundación in vitro y demás sino una fertilización natural como los animalitos como una cosa que surja este dentro de lo que sea saludable pero nosotros yo creo que como civilización no tenemos una vida saludable ya se perdió eso que teníamos en la selva comillas no o los esquimales pudiendo tener una vida absolutamente fuera de la civilización entonces qué hacemos antes del embarazo Gabriel es una excelente pregunta que creo que va a ser un boom el día de mañana sí y bueno y acá Lala también por lo que estuve viendo la alimentación juega un papel enorme pero muchas veces la alimentación no es suficiente ahí se necesita suplementación de la mano siempre de un profesional he visto algunos estudios con probióticos con probióticos porque todos van a lo mismo van a bajar ese estado inflamatorio a bajar ese estado oxidativo pero sí yo creo que las personas que están pensando en traer un bebé si le prestan especial atención no sólo a la alimentación al estilo de vida en general y muchas veces en el estilo de vida nos vemos envuelto a ver nosotros podemos controlar hasta ahí no más lo que comemos porque uno dice bueno compro agroecológico tengo la seguridad que es agroecológico realmente en Argentina tenemos todo lo que se vende como agroecológico será tal cual así viste que es acá yo me permito dudarlo de todo sin duda lo tenemos que dudar porque el glifosato los chicos del italiano hace un poco no se hará cuatro años estudiaron en el barro del Paraná y había glifosato la calidad la calidad del agua que tomamos la calidad del aire que respiramos porque a ver el agua la podemos filtrar pero el aire entonces estamos inmersos en un estilo de vida que te puede condicionar te puede condicionar entonces ante esta duda estos problemas de infertilidad yo creo que hay que revisar exhaustivamente la 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 ahí es donde tenemos que ser cada vez como más minuciosos y es ahí te iba a preguntar algo para los médicos que es ya cuando estuvimos en esa en esa jornada el año pasado yo creo que te quise preguntar ¿qué hacemos los médicos para estudiar la microbiota? porque este tema de hacer esos test que doy fe te lo aseguro no lo he pedido jamás porque no me cierran pero quiero que tú me lo me lo puedas decir para los médicos especialmente a ver los estos test de microbiota la microbiota y sobre todo la microbiota intestinal que son los que más ofrecen los que más salen tienen una serie de limitaciones que nosotros habíamos hecho un vivo con Juan Bustamante que está liderando el proyecto microviar que tiene mucha experiencia técnica entonces ¿qué es lo que pasa? estos test de microbiota no hay primero que no hay un protocolo universal donde todas las personas utilizan la misma forma de tratar la muestra la misma forma de extraer el ADN no se cuentan no amplifican la misma zona de las bacterias entonces si yo te hago el test te puedo decir vos tenés este bicho y si te lo hace otro te dice vos tenés este otro bicho porque uno no consigue ver todo porque se utilizan equipos de amplificación diferentes y porque la microbiota es muy variable de persona a persona entonces vos podés tener 100 personas sanas y todas van a tener diferentes microbiotas y podés tener 100 personas infértiles y todas van a tener diferentes microbiotas entonces yo digo cuando cuando estos test van a ser realmente predictivos cuando yo te pueda dar una muestra a ciegas y vos me digas esto corresponde a una persona con disbiosis esto corresponde a una persona con disbiosis porque no hay si yo te doy una muestra de sangre y vos me dís hierro me podés decir si la persona es anémica y yo no te dije nada si yo te doy una muestra de sangre y vos encontré el colesterol en 500 es decir esta persona tiene riesgo cardiovascular si te doy una muestra de sangre diciendo en eso pero si te puedo decir que tiene hipercolesterol hasta ahí estamos bien pero entendés que es como biunívoca con una condición en esto de la microbiota yo te puedo dar 100 muestras de personas sanas y las 100 muestras van a ser distintas entonces vos la vas a ir a comparar cuando te venga una muestra la vas a ir a comparar con una base de datos donde son todos distintos y donde si vos metes otra gente en esa base de datos como control van a ser todos distintos entonces estamos porque es multivariado imaginate que tenés más de 800 especies entonces todavía pero por qué sirven los test de microbiota cuando se hacen los estudios clínicos porque yo controlo tengo dos poblaciones y las controlo son dos poblaciones de la misma geografía que van a consumir lo mismo entonces por eso yo puedo machar y sacar conclusiones los test de los estudios de microbiota sirven para para sacar información cualitativa saber cómo influencian las variables pero si yo hoy te digo tengo estas bacterias a vos no te da herramienta para decir tenés que hacer esto no hay como una relación biunívoca entonces por el momento son muy interesantes están muy bien presentados pero yo creo que a ustedes es lo que le importa es la clínica porque si una persona te viene que tiene infertilidad y vos le vas a hacer un test de microbiota y el test te va a decir que tiene dibiosis ah si tiene dibiosis pero vos ya sabía que tenía porque si el problema es la infertilidad porque entonces me parece por ahí grita por ahí grita ya viene grutando en la consulta claro distensión abdominal ya grita por todo lado eso no hay dudas no hay dudas mira hay una una investigadora del APC microbiome que es una institución en Irlanda donde está la mayor concentración de personas que estudian microbiota y en un blog muy interesante dice mira si yo si tenés el dinero para hacerte un test de disbiosis intestinal anda a la verdulería y gastatelo en frutas y verduras por el momento es que yo yo deduje eso y sobre todo cuidando también el bolsillo de mi paciente y su tiempo porque digo bueno y queriendo afinar un poquito la puntería para ver cómo va mi tratamiento no es que duden el diagnóstico inicial para nada sino que tengo que ver cómo va mi tratamiento entonces lo incentivo en ver cómo están los metabolitos que podemos ahora medir y a ver si una cosa por esto también hay que reconocer si uno dice bueno mira lo quiero hacer me voy a hacer el test me voy a hacer dentro de dos meses y si a vos eso te sirve para pegarte a un tratamiento para cambiar el estilo de vida y es como la zanahoria que nos hace avanzar y perfecto tal vez no tiene tanta base científica pero a los fines prácticos a vos te sirvió para que la persona se comprometa con el cambio adopte nuevos los sostenga entonces qué sé yo si uno los bueno pero pero a mí particularmente para mí particularmente siento que me sigue digamos sirviendo mucho porque lo veo eh la bajada del lo quiero explicar para los que no sepan un metabolito que se orina como producto de las bacterias que comen el triptofano por lo cual me han enseñado hace ya muchos años una de las principales razones por las cuales tenemos serotoninas bajas es por la disbiosis porque el mismo triptofano no llega donde tiene que llegar más de un montón de otras dificultades que tiene para llegar a tres cerebros pero lo importante es que ese metabolito me ayuda porque la bacteria se come triptofano hace el índole acético y me lo miro en la orina y en la medida que el paciente va evolucionando en toda la clínica antiinflamatoria porque no es solo como comió sino como digirió y como durmió o sea va todo junto y si dejó el prefrazol sí yo creo que claro porque vos estás midiendo un único parámetro y lo podés ir siguiendo distintos cuando vos te empiezan a nombrar nombres y apellidos de bacterias que ni sabés que hacen entonces es una molécula una sola para que yo pueda decir que estamos en otros parámetros también inflamatorios y antiinflamatorios que para mí tienen mucha importancia como sigo la insulina la insulina de resistencia ese paciente está evolucionando para bien y estoy invocando también en esa alimentación que también es personalizada exacto porque no todo el mundo le tengo que mandar a dieta cetogénica ni mucho menos no 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 ni mucho menos exacto no a todo el mundo le gustan los lácteos no a todo el mundo le gustan es así tenés que no podés tener una cosa así como bien dijiste antes y citaste la epilepsia para lo cual nace hace 100 años la dieta cetogénica o el cáncer ya declarado no estamos en una posición de decir bueno dieta cetogénica pero puedo dar una batata puedo dar una mandioca puedo dar una fruta que a veces la manejamos y la manipulamos pero eso a mí me sirve de seguimiento ahora hace poco también cosa que yo sabía que en España se medían y en Estados Unidos también bastantes otros metabolitos como el arabinitol que sería producto de la cándida cuando ya se desarrolla mi celo ¿no? y si yo tengo una cándida por arriba de lo normal también me puede servir pero ya con ese en Argentina este y con buen ojo clínico me sobra ¿no? entonces pero eso para para los la experiencia de ver cuanto más casos vos ves yo calculo que funciona como el Machine Learning vos te vas enriqueciendo con esos porque sabés que los parámetros se mueven por acá y cuando te lleva uno por el cielo está como ahí exacto exacto pero por eso entonces estamos en el camino de decir con criterio clínico quizá no hace falta a todo el mundo que tenga obviamente una disbiosis ir a este tipo de test ¿no? este y para lograr el objetivo en definitiva que es lo que queremos volviendo al tema esto sí a mis pacientes que vengan por infertilidad en esto somos muy como con guante blanco ¿viste? mucho más delicados porque esa disbiosis quizá no sea tan impresionante en el intestino porque ya vienen cuidadas ya vienen o sea con mucho ¿te imaginas la delicadeza que puede tener una persona que está esperando un implante? ya prestó atención a todas estas cuestiones y al estilo de vida pero obviamente porque se está jugando mucho en eso además ya cuando estamos en esos niveles ya pasamos los 40 para la mujer claro entonces eso es lo que hace que ese estilo de vida haya mejorado más allá y ahí vamos también con la epigenética de cuántas mujeres están súper inflamadas han tenido candidiasis vaginal han recibido antibióticos y quedan embarazadas naturalmente o sea que ahí evidentemente la epigenética y ahí sí voy estuve con los chicos que te decía yo nos vamos a encontrar de Microgénesis hablando de entonces quiere decir que la respuesta inmunológica es muy personal de cada uno para que una realmente respuesta inmunológica contra tu endometrio genere la infertilidad infertilidad y en la otra señora que estaba súper inflamada tiene 10 hijos sí o sea está bien pero bueno ahí está un poco ahí estamos todavía en la sombra pero fantástico que se nos abran estas estas posibilidades entonces qué le podemos decir respecto de una chica que no tiene una infertilidad tan declarada como que han rechazado embriones pero no queda embarazada no y está buscando qué le podemos decir acerca de lo que hasta ahora podemos deducir del uso de probióticos porque sinceramente no la tengo muy clara y como no me caso con las generalizaciones ¿viste? sí el tema bueno que justamente acá en este caso tal vez haya que casarse un poco con las generalizaciones ¿por qué? porque no hay nada específico a ver si vos me decís probióticos para diarrea aguda especificidad nos queda claro probióticos para cólicos infantiles que sabemos cuál es probióticos para sumar al triple al tratamiento con triple antibiótico para radicar el igual de pylori la tenemos reclara cuál es probióticos para infertilidad y no ahí no porque los los pocos estudios que hay suceden tres cosas una responsabilidad de los investigadores que no reportan bien las cepas que usan te ponen si usó el probiótico bifidobacterium ¿cuál? ¿qué especie? ¿qué cepa? entonces la primera responsabilidad es el investigador la segunda es el editor de la revista que permita que eso se publique eso tiene que cambiar con los años no podemos seguir hablando de probióticos y no decir que sepas usar entonces ahí hay una primera limitación vos tenés un lindo paper pero no sabes cuál se usó después puede pasar que lo que se usó en ese trabajo científico es una bacteria que nunca vio la luz comercial es una bacteria de estudio clínico es una bacteria que se produjo para ese estudio pero no se vende en ningún lado del mundo ¿entendés? claro quedó quedó en la investigación nunca pasó a la realidad y lo otro que puede pasar es que la bacteria esta está comercialmente pero no está en Argentina para el caso de fertilidad pasan las tres cosas no se reportan no se escalaron y no hay ni en Argentina ni en el mundo entonces voy a decir che mira hay estudios clínicos pero lo que se utilizó exactamente lo que se utilizó yo acá no lo tengo entonces ahí tengo que caer en este principio de generalidad y decir che con los probióticos que tengo ¿será que puedo tener este efecto? sabés que no estás trabajando con algo que tiene eficacia demostrada pero primero vos sabés que son seguros no vas a hacer ningún daño no pasa nada probar dos o tres meses sumar un probiótico sumar vitamina lo que vos sepas como profesional pero si vos querés usar probióticos tenés que caer en esta cuestión mira uso lo que está dando vuelta lo que han usado los estudios clínicos estos son lactobacilos y bifidobacterias entonces vos te fijas cualquier cosa que tenga lactobacilos ¿por qué cualquier cosa? porque no hay nada específico entonces por un tiempo va a tener que ser así la cuestión de los probióticos y la fertilidad o decir bueno voy a empezar a probar lo que tenga en el mercado que tenga lactobacilos y bifidobacterias dos o tres o cuatro meses si en ese tiempo no pasó nada y bueno no es por ahí no te dieron resultado pero para la población esto decimos que el lactobacilos y bifidobacterias sería una combinación de eudiosis de microbiota muy normal en un recién nacido normal por ejemplo si esa combinación bifidobacteria el tema es que en el intestino hay muchas más cosas que son buenas pero no están disponibles para que yo las ingiera de forma externa en el intestino tenemos cantidad de especies que seguramente son buenas pero no las tenemos para consumir de forma externa por eso digo lo que tenemos dentro de lo que está descrito porque hace años que yo decía bueno y este famoso faecalobacterium fraunitsi ¿dónde estará? no, no está ni siquiera porque nosotros estamos escribiendo un trabajo con unos investigadores que son expertos en regulación es un mundo para mí recontra desconocido y árido y justo me estaban diciendo que fecalibacterium fraunitsi todavía no fue presentado a la EFSA para su evaluación de seguridad es decir la EFSA que es como la ANMAT de Europa que generalmente es el primer órgano ¿por qué? porque muchos de estos desarrollos se hacen en Europa entonces se presentan ante la EFSA la EFSA todavía no evaluó a fecalibacterium fraunitsi si evaluó a kermansia musinifera este otro que yo te decía a kermansia musinifera está disponible en Europa y está disponible en Estados Unidos si uno quisiera pero bueno acudir a ella bueno pero Argentina lactobacilos y bifidobacteria vamos todavía con los lactobacilos pero por eso tu recomendación en general sería una chica que está haciendo todo lo posible por tener una clínica antiinflamatoria y su pareja también podríamos optar por hacer un agregado por lo menos para como inmunoregulación pregunto yo el agregado de de probióticos justamente ayer postié la historia estaba repasando y encontré un trabajo de probióticos en una mezcla de un probiótico que tenía cuatro lactobacilos diferentes tenía un lactobacilos rhamnosus un casei un vulgaricus y un acidophilus y tenía dos bifidobacterium o tres bifidobacterium tenía cuatro y tres era como un pool interesante y se lo daban a los hombres por 90 días y no evaluaban fertilidad sino evaluaban el porcentaje de Kruger algo así parece que es como una cosa que mide la morfología del espermatozoide medían la integridad del ADN medían la movilidad y la concentración y los probióticos en el hombre en ese periodo mejoraban la concentración del espermatozoide mejoraban la movilidad mejoraban este índice que es la formita que tiene la cabeza el cuello y la cola y entonces uno dice bueno tal vez eso impacte en la fertilidad no era un estudio propiamente de fertilidad sino como el probiótico que tiene sentido porque si el probiótico me baja la inflamación me baja la oxidación y es esperable que el espermatozoide esté mejor formadito que no esté destruido nosotros yo estoy casi segura Gabriel que vamos a tener cada vez más un boom de infertilidades entonces y lo veo lo veo como todas las cuestiones crónicas como las enfermedades crónicas todo está subiendo porque nuestro estilo se va deteriorando exactamente y las enfermedades autoinmunes y esto sería como parte entonces tener esto como cualquiera a ver nosotros que hicimos yo hice residencia en hospital y después íbamos a los a los privados y decíamos qué diferencia de pacientes a veces hay como patología muy burda muy de todo y esto estamos en delicatessen pero estamos en delicatessen porque tratar a una pareja que quiere quedar embarazada no puede quedar embarazada o han tenido ya abortos espontáneos pucha es una hay que ir con la frutillita de la torta entonces hacemos toda una clínica antiinflamatoria y podemos pensar en aportar esto debe ser una pregunta que realmente eso es muy importante lo que decís porque yo decís mira si mi primer abordaje va a ser darle un probiótico pero esta persona come re mal no entrena se estresa no no hay que ir a lo básico a lo general frutillita de la torta dije es decir yo ya te tengo por ejemplo ahí voy a mi práctica clínica yo te voy siguiendo en una disbiosis con el índole acético en orina y ya está normal claro pero sigo en inferte y sigo con cositas que te tengo que terminar de modular un poco por ejemplo por decir un ayuno un poco más prolongado los cuerpos cetónicos que me aumenten en ayunas cositas que manejamos por otro lado nosotros ok pero ya tengo un documento de que estamos en neubiosis ahí te pongo el lactobacilo puede ser me parece pero ahí está la pregunta cuando como ¿cuánto? y ahí es ahí es absolutamente es horrible decir el prueba y error pero es así es una implementación empírica porque si vos querés esperar a tener el estudio clínico doble ciego con control de plasión van a pasar varios años hasta que llegue y esa persona va a seguir infértil va a seguir infértil entonces probá con lo que tenés el tiempo que lo puedas sostener yo calculo que si en tres meses no pasa nada ya está es un poco el olfato ahí ya hay que ver con lo que a ver este trabajo se hizo en tres meses se dio una cápsula por día más o menos los probióticos todos traen lo mismo traen 10 a la 9 no hay tanto entonces uno dice mira voy a dar uno por día durante tres meses una mezcla que tenga lactobacilos y bifidobacterias si no anduvo con eso probablemente no ayudó en nada pero es así no estamos lejos de tener un protocolo claro como cuando es ya te digo colitis necrotizante prematuro donde hay un protocolo clarísimo es un protocolo clarísimo para infertilidad estamos lejos de esto pero si vos te dejas pasar el tiempo esa pareja no va a tener nunca un bebé por supuesto por eso por eso te lo digo bueno justo acá creo que contestaste estaban preguntando los probióticos también están indicados una infertilidad masculina todo lo que dijimos va también para la infertilidad masculina o sea todo lo que ayudamos nosotros con la antiinflamación y que la frutillita de la torta sea esta ¿qué me dices del bacilo subtilis? podría yo no leí nada tampoco hice una búsqueda muy está muy disponible en Argentina yo a ver yo siempre digo esto cuando no yo no tengo la ciencia pesada lo pienso desde la ecología bien perfecto los lactobacilos y las bifidobacterias son mucho más predominantes en un intestino sano que un bacilo subtilis lo que no quiere decir que un estudio clínico con lactobacilos subtilis dé perfecto pero si yo no tengo la evidencia me baso en la ecología es decir ecológicamente ecológicamente el lactobacilo es muy predominante en el intestino delgado las bifidobacterias en el colon y bueno voy a tratar de repoblar con estos bichos perfecto me parece maravilloso es golfato no es la ciencia es golfato a ver nosotros sabemos que la clínica es soberana y ahí es en donde cada persona es un mundo en este caso cada pareja también y de verdad te lo digo siempre lo voy a defender más que los números más que los estudios complementarios primero la clínica y eso no es un por dos cuartos así que también estamos en como la vieja frase yo siempre me caso con esto todo aquello que se aleja de la biología la medicina la va a pifiar porque tenés que estar siempre al ladito de la biología la biología me dice que en el intestino hay más lactobacilos y bifidobacterias que otra cosa de las disponibles entonces bueno voy por ahí Gabriel estamos a cuatro minutos que nos esté ya nos está terminando la hora no sé si teníamos armado un cronograma creo que no seguimos nada pero casi casi que fuimos incluso vos incluiste el tema de los varones que me parece fabuloso yo te agradezco enormemente quiero que esto sea para que los demás que nos estallan escuchando y que después esto se va a subir está después para ir a YouTube si me lo permites así que se lo vamos a poner en el canal de YouTube mucha gente preguntó si iba a quedar grabado así que si exactamente y quiero dar un aviso parroquial a todos aquellos que les interese tener un conocimiento de esto pueden acudir a eimo.com.ar y ahí están los módulos de nutrición que son para todos porque yo digo que si uno conoce acerca de lo que es la clínica antiinflamatorio adhiere solito no hace falta ni ir al médico puede comenzar con este conocimiento y eso te da mucha más convicción porque hoy cambiar el estilo de vida tenemos todo en contra tenemos los supermercados tenemos el estrés tenemos el insomnio tenemos todo en contra entonces la pantalla el celular los celulares hasta cualquier hora es todo exacto nos da certeza esto ponele que lo invito porque ayuda mucho hasta ahora que ya tengamos estos anteojitos no lo probé todavía si hay algún auspiciante que me quiere marcar mandar con gusto se haga el chivo recontra chivo así que los chicos de Blue Blocker que se pongan bueno chicos de Blue Blocker de Chau de 7654 de Santa Fe me mandan un par con un gusto se los voy a usar y chivear que no saben excelente lo digo sin gusto a poco manga les digo que marca la diferencia y bueno y a a lo que voy es a los médicos también que yo siempre les digo un mensaje ahora que los residentes están huyendo de las residencias no me dejen la vocación si quieren dejar el sistema déjenlo porque está muy nocivo pero la vocación no así que vengan para este lado que les puedo asegurar que estamos en el nuevo paradigma y los pacientes nos están esperando así que tienen también en eimo.com.ar un camino para yo de fe que hoy mismo tenía acá una alumna querida que me acompañaba atendiendo pacientes y todo y es como un camino de ida porque te enamorás de la biología de vuelta si si no es muy lindo verlo así así que porque porque estamos tan interconectados que lo que lo moves en un lado es imposible que no repercute en el otro y que el médico no se me canse porque el sistema lo cansa realmente usted sabe que los médicos estamos teniendo por lo menos los chicos jóvenes la peor salud de todos los rubros ¿está? y eso no puede ser el que tiene que enseñar en salud y brindar toda la guía en salud no puede no tener salud exactamente así que a eso de vuelta te doy un abrazo grande desde lejos te lo agradezco y sigamos caminando por este camino nos vamos a ver en breve ¿de acuerdo? un abrazo buenas noches saludos a los que tenemos un compañero igual gracias a todos a todos